Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el ajedrez sonsoneño que sigue dando buenas noticias en competencias regionales y departamentales. Los ajedrecistas sonsoneños de nuevo están en lo más alto del podio a nivel regional. En días pasados en el municipio de Río Negro, en competencia de la disciplina, obtuvieron importantes resultados. Hace unos días estuvimos en el torneo en Río Negro, en Confama Río Negro, donde obtuvimos unos muy buenos resultados. Nos fuimos alrededor de 20 deportistas de acá de Sonson. La idea era llevar a los chicos nuevos que estaban en estos inicios de la competencia. Obtuvimos muy buenos resultados con Marisol, que quedó de primera. La colocamos incluso a competir en una categoría de mayores para que tuviera más fogueo para unos nacionales que iba a competir. También Maximiliano logró un segundo puesto. Maverick también logró el segundo puesto. Entonces, fueron unos buenos logros en este torneo. Los niños nuevos también hicieron muy buenos resultados. No lograron medallas, pero van en estos inicios de la competición, de mirar cómo es este juego, cómo es una competencia fuera del municipio. Y lo más importante, que ellos aprendan a manejar los nervios de una competencia. Es de resaltar también lo realizado por los ajeresistas sonsoneños en Juegos Nacionales de la Especialidad, donde representaron de buena forma al municipio y al departamento. Tuvimos la primera experiencia con Carolina, que estuvo en Bucaramanga. Estuve en unos Juegos Nacionales, muy buen nivel de Carolina, pero no se nos dieron los resultados. No siempre es fácil, porque allá estamos compitiendo contra las mejores de Colombia. Entonces logró un puesto 12, pero igual me parece un buen resultado para ella. Ella sigue entrenando y muy motivada para poder competir en competencias que vienen. Marisol también estuvo esta semana en Juegos Nacionales. También obtuvo buenas partidas, jugó muy bien, pero algunos descuidos a veces les pasa a los deportistas. Y no pude obtener tampoco algún título, pero igual es de mérito para ella. Ella estuvo en Villavicencio con entrenadores de Antioquia, pero se está preparando de nuevo para competir en la Sub-18. Ella había competido en Sub-16, pero vamos a ensayarnos en la Sub-18, porque le vemos el talento y queremos volver a probar cómo le va en esta nueva competencia. También aprovechar y darle las gracias a la administración por darnos el apoyo para estas competencias, ya que como son fuera del municipio, son de varios costos para los papás, pero entonces la administración ha estado ahí para ayudarnos y estas competencias que siempre son muy costosas para estos deportistas. Para fortalecer el proceso en Sonzón, el semillero de ajedrez del municipio se posiciona para garantizar el recambio de deportistas. El grupo de los niños va muy motivados, ahí vamos con los nuevos competitivos que son como los futuros, porque ya los grandes que han estado en competencias ya van saliendo. Por ejemplo, en este momento Santiago y Juan Pablo, que fueron dos deportistas que obtuvieron muy buenos títulos, ya juegan es por Medellín, por otras instituciones donde ellos reciben mucho más apoyo, reciben dinero incluso solamente por ser deportistas. Entonces, los chicos que están acá muy animados, el grupo está muy grande, tenemos varios de iniciación, todavía tenemos algunas inscripciones abiertas para los que quieran participar.